Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Otas de Sin Aves, nuestra empresa es experta en control y ahuyentamiento profesional de palomas y otros pájaros que puedan convertirse en plaga. Los pájaros realmente son muy lindos cuando viven en la naturaleza sin molestar al hombre, pero cuando interrumpen las actividades del hombre, cuando molestan con sus ruidos, con ingredientes, realmente se convierten en una plaga. Además son portadores de basura, de enfermedades, de insectos, de bacterias, todo tipo de cosas que uno quiere mantener alejado. Y es por eso que en esta oportunidad hemos colocado una red de polietileno anudado. Es una red traslucia con rombos de 5 por 5 centímetros para bloquear el acceso de las palomas que estaban anidando y se habían convertido en una plaga en un edificio del barrio Palermo. Esta red que estamos colocando está colocada de forma vertical y también horizontal para evitar que ingresen por el hueco entre las dos paredes, como estamos viendo acá, pero también por la parte superior a la altura de la terraza. Es un edificio de 14 pisos y estamos colocando un único paño de red. Nosotros importamos paños de redes que son muy grandes. Eso nos permite hacer trabajos con un solo paño, con lo cual queda más prolijo y de esa manera la red pasa más desapercibida. Para resolver su problema de plaga de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar. Contáctese con nosotros, cuéntenos cuál es su problemática y le haremos un presupuesto personalizado analizando su situación en particular. Le podremos recomendar cuál es la mejor solución o la combinación de soluciones para resolver su problema. No importa que sea una ventana o un aeropuerto, estamos para ayudarlo. Lo esperamos en el sitio. ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.